¡Aplausos! 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 Lo que no podes, lo que no sabes, lo que perdiste las habilidades, fuches ti, fuches ti, fuches ti, fuches ti. Azaiada Carolina, tengo un lagarto pintado, canta Carolina, baila, o lagarto da llorravo. Baila Carolina, baila y si señor, dime con quien baila, baile y con el amor. Baila y con el amor, baila y con el amor, baila y con el amor, baila Carolina, baila y si señor. Baila y con el amor, baila y con el amor. Baila y con el amor, baila y con el amor, baila y con el amor. Baila y con el amor, baila y con el amor. Gracias.